vamos a reciclar una lata de gaseosa se le saca la tapa con silicona líquida vamos a hacer unos botones todo alrededor dejamos que esto se seque de un día para el otro luego con pintura omal choy color green y una esponja vamos a pasarle esa pintura alrededor de toda la lata bueno vamos a utilizar la pasta de efecto gaudí de la línea titinas cuando la pasta no está totalmente líquida sino que tiene un poco de cuerpo utilizamos la espátula y vamos a hacer líneas verticales en toda la lata haciendo como si fuera una especie de cordón vamos a dejar que decante van ven que ya está decantando y dejamos secar así 24 horas ya dejamos pasar 24 horas y miren toco y está seca y nos quedan estas puntitas acá abajo ahora voy a volver a colocar el great todo ponchado bueno ya le dimos una mano más del green la idea de usar este la pasta de efecto gaudí es dar una textura a la lata pueden usar la lata para distintos usos si quieren puede ser una maceta y entonces pueden llegar a agujerear acá y hacer unas manijitas pueden armarla como florero pueden hacer distintas cosas un portalápices para que nos quede este efecto donde vemos en la lata bien en relieve que intentamos hacer con la pasta de efecto gaudí vamos a agarrar una esponja y con la omaichol metalizada vamos a ponchear todo lo que es la parte de relieve entonces nos va a quedar de esta manera bueno tenemos las servilletas recorte unas flores con el mop posh le saqué las dos los dos papelitos y con el mop posh pegue vamos a ponerle acá tres flores con el mop posh pegue para darle una decoración a la lata dejamos que se seque y le damos dos manos de laca al agua bueno por último usamos hilo y silicona líquida damos tres vueltas del hilo alrededor de la boca de la lata de gaseosa hacemos unos nuditos y después desflequillamos el hilo subiremos después todas las formas de poder usar esta lata vamos a ponerle acá